Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. Y durante la cumbre de Colombia y Estados Unidos contra el crimen organizado celebrado en Cartagena de Indias, el fiscal general de la Nación, Esor Humberto Martínez, enfatizó que durante su administración las organizaciones criminales serán desarticuladas y además serán perseguidos los patrimonios ilegales empleando la cooperación bilateral internacional que precisamente se firmó en este evento por el vicefiscal general adjunto de los Estados Unidos de América, Kenneth Blanco. Por virtud de este acuerdo, los dos países compartirán activos en forma potestativa y el producto de esta compartición de bienes habrá de traducirse en una mayor capacidad institucional para seguir persiguiendo a los criminales y luchando contra el delito en beneficio de nuestros dos pueblos. Este acuerdo reemplaza dos memorandos de entendimiento que fueron suscritos en 1990 acá en Bogotá y en Washington en 1998. Esta es toda la información. Me despido desde el búnker de la Fiscalía. Continúen ustedes con más información.